¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al canal Juguetes en Acción TV! ¡No olvidéis suscribiros! ¿Sabéis quién está hoy con nosotros? ¡Son los personajes principales de la película Trolls! ¡Mirad chicos! ¡Por aquí llega nuestra protagonista Poppy! ¡Poppy es nuestra protagonista! Poppy es una troll muy optimista, aunque ligeramente ingenua, cuyo padre, el rey Peppy, salvó a sus súbditos de los Virgins, unos bichos muy 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 malos que comían trolls. Ella y su grupo de nueve amigos, que se llaman La Bolsa de Chuches, se enfrentarán al mayor reto de su vida, un problema que, aparentemente, no puede resolverse con una canción, un baile y un abrazo. Pero después de algunos divertidos intentos de evitar una desgracia, Poppy descubre que ser consecuente con uno mismo es siempre la mejor respuesta. ¡Vamos a ver a Poppy de cerca! Tiene un vestido azul, una nariz muy rosita, al igual que el pelo y su cuerpo, y tiene una diadema con flores para sujetar su pelo. ¡Mirad amigos! ¡Por aquí llega Branch! Branch es el supercauto paranoico de la supervivencia del poblado troll, que vive bajo el temor de una invasión de los Virgins. ¿Os acordáis? Esos monstruitos que os había comentado antes. Branch es el único troll de todo el poblado que ni baila, ni canta, ni da abrazos. Lleva una vida triste, preparándose para lo peor. Está desconcertado por la exagerada positividad de todos los trolls. ¿Acaso es el único sensato de esta multitud de trolls desbordantes de felicidad? A lo largo de la película, Branch se enfrentará al reto de abrazar el troll que lleva dentro, incluso cantar y bailar. ¿Conseguirá hallar la felicidad interior con Poppy a su lado? Vamos a ver a Branch más de cerca. Si os fijáis, tiene el cuerpo azul celeste, y la nariz y su pelo azul marino. Bueno, tiene un chaleco verde y unos pantalones marrones. ¿Os gusta? A mí su pelo me gusta mucho. Vamos a verlo por detrás. Por aquí llega DJ Suki. DJ Suki siempre marcará el ritmo de un momento musical improvisado, algo que abunda en el poblado troll. Su equipo de DJ es totalmente natural. ¿Sabéis de qué está hecho, amigos? Pues utiliza grillos, escarabajos y otros bichitos que ella utiliza para arañar y mezclar un sonido completamente singular. ¿Queréis ver a Suki más de cerca? ¡Vamos! Mirad, tiene el cuerpo rojo y el pelo es naranja. Tiene unos pantalones y una camiseta amarilla. ¿Os gusta? Y fijaros en esos cascos para pinchar. Es DJ. Los cascos blancos son muy bonitos. ¿Os habéis fijado en que tiene una nariz azul? Amigos, por aquí llega Cooper. Cooper es una rareza del poblado troll. Es un troll enigmático que se parece a una jirafa. ¿Vosotros qué pensáis? Sí, yo también pienso que se parece a una jirafa. Tiene una sonrisa babilónica que le recubre el rostro constantemente. Es el miembro más raro de la bolsa de chuches, pero lo que le falta de inteligencia lo compensa con entusiasmo. Vamos a verlo de cerca, Cooper. Mirad, tiene una gorra verde. Es muy chula, con orejeras azules. Su nariz es roja y tiene el cuerpo repleto de rayas rosas y rojas. Fijaros en sus patas azules. Y su pelo por detrás también es azul. Por aquí llega Grandullón. Grandullón es el miembro más grande de la bolsa de chuches. Es el que tiene el mayor corazón. Bajo su imponente apariencia, en realidad se oculta un enorme blandengue, que constantemente rompe a llorar en momentos emocionantes. O incluso la vista de una puesta de sol, si es muy 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 bonita. Lleva con él a todas partes a su mascota. Es un gusano llamado señor Dinkels. Y a veces viste al señor Dinkels con adorables disfraces para sesiones fotográficas improvisadas. Vamos a ver a Grandullón de cerca. Mirad, es azul. Y tiene unos pantalones y un chaleco morado. Aquí está el señor Dinkels, de amarillo. Tiene el pelo blanco. Y una nariz rosa. Por último aquí llega Gai Diamante. Gai Diamante es nuestro troll purpurina desnudo. Tiene todo su cuerpo repleto de purpurina. Es morado, con el pelo blanco y tiene una nariz verde. Es un poquito cerdito. ¿Sabéis por qué? Pues porque se tira muchos pedos. Es muy alegre y le encanta bailar y cantar. Todo su cuerpo morado. Y esa nariz verde. Menudas orejitas más chulas. Con ese pelo blanco. Miradlo por detrás. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like. Si quieres que te saludemos, deja un comentario con tu nombre y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!